El agua a las delicias en Galeana regresó, pero los habitantes esperan que ahora sí dure más. El lunes, agua y drenaje de Monterrey reemplazó la bomba de agua luego de que pasó un mes sin que acudieran a hacerlo. La bomba fue reemplazada luego de que el norte evidenció la situación el domingo. Esta situación también ocurre en más ejidos de Galeana. El norte, Caritas de Monterrey y la iniciativa Hambre Cero Nuevo León realizan la campaña Navidad en las Delicias para llevarles apoyo a las familias esta noche buena.